Está celosamente vigilando este sector, comienzan a encenderse las turbinas del avión de la Policía Federal que llegó de manera previa y ahora sí ya tenemos de frente, casi apuntando a lo que significa el helipuerto de aquí de Prefectura, la aeronave que ha quedado tapada por los galpones que se encuentran en este lugar. Lo ven allí en el cielo, lentamente hace su arribo. Mientras aquí la prensa sigue apostada registrando imágenes de todo lo que está sucediendo, reiteramos que Ramón Ezequiel Machuca fue arrestado en la jornada de ayer, conocido como Monchi Cantero, será trasladado de manera inmediata a la cárcel de Piñero porque mañana va a ser indagado por la jueza Alejandra Rodenas, que entre otras cosas estará imputando algunos homicidios y también por asociación ilícita vinculada al narcotráfico. Mientras ya las turbinas de los aviones, tanto el que está aquí desplegado ya en el suelo y el que está aplicando por aire se hacen sentir con fuerza. La nave, las turbinas, es la que está bajando. Bueno, ya el ruido que provocan los helicópteros al descender hace que no podamos escuchar claramente a Martín, que está allí a metros nada más trabajando. Lo indicábamos, estábamos aquí en el helipuerto de la prefectura naval argentina. Allí vemos, sí Martín, como desciende entonces el helicóptero de fuerzas federales que trasladan al Monchi Cantero, que será trasladado vía terrestre, según está indicado, a la cárcel de Piñero. Allí lo vemos entonces, Sonia, la Policía Federal Argentina, de Dirección General de Aviación Federal, el helicóptero H-15 que acaba de aterrizar entonces en el helipuerto de la prefectura naval argentina. Vemos a los efectivos de Policía Federal dispuestos con radios e intercomunicadores en su interior y aguardando entonces que comience este operativo de traslado. Están los dos helicópteros con sus turbinas encendidas en estos momentos y todo el personal de Policía Federal ha apostado en el suelo, en el piso, aquí en tierra firme, además de los bomberos. Recordamos que están haciendo su avance en este momento. Despega la otra aeronave que se encontraba aquí hasta la llegada del helicóptero que traslada a Monchi Cantero. Intuimos que va a ser el encargado de custodiar de manera aérea todo lo que signifique el traslado por tierra hacia la cárcel de Piñero. Ahora sí, personal de Policía Federal y también con el auxilio de las TOE comienza a custodiar y a rodear el helicóptero de la Policía Federal para que pueda descender en medio de este importante operativo de seguridad Ramón Ezequiel Machuca, quien ayer fuera detenido alrededor del mediodía por la Superintendencia de Investigaciones Federales. Una amplia investigación recordando que estuvo tres años prófugo. Luego de unos cuarentos homicidios que se registraron en la ciudad de Rosario y que a partir de allí la justicia lo declaró prófugo. Y a partir de ese momento entonces comenzó esta intensa búsqueda que finalizó ayer cuando de acuerdo a lo que manifestaban algunas autoridades de la Policía Federal estaban aguardando que tarde o temprano cometiera un error para poder dar con su paradero y de esta forma detenerlo. Así fue, no poseía... Con las afases del helicóptero. Sí, no, no, que es para contarle a la gente más detalle. Lentamente entonces... Sí, te escuchamos, Sonia. No, 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 para ampliar más detalles sobre el momento de la detención, decíamos Martín estaba con una documentación falsa, este hombre se movía en vehículos, no poseía teléfonos celulares. Encontraron gente que lo acompañaba en otros vehículos también que se trasladaban. Bueno, aguardaron para el traslado hacia la ciudad de Rosario la mañana de hoy. Allí vemos que están descendiendo acompañado de fuerzas federales. Exactamente, la Policía Federal Argentina, junto con su Brigada Especial de Traslado, bueno, y así comienza este férreo operativo de seguridad que cruzará la ciudad de Rosario para depositarlo en la unidad penitenciaria número 11 de la localidad de Piniero, una de las más nuevas con las que cuenta la provincia de Santa Fe, y esto tiene que ver también con la cercanía, ya que en la jornada de mañana, como lo decíamos, la jueza, la doctora Alejandra Rodenas, será la encargada de indagarlo en horas de la mañana. Exactamente, está acusado... Ahí se retira entonces la combi que lo traslada. Por varios homicidios, decíamos también, asociación ilícita vinculada al narcotráfico, será juzgado en tribunales provinciales. Así trasladan entonces a uno de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe, que reiteramos, ayer fue detenido en Flores, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se ve el dispositivo montado por las fuerzas de seguridad? Vemos varias camionetas, está acercado el predio. Martín, contanos. El cerco aquí está, cerca de lo que habitualmente podemos ver, inclusive porque también están prestando servicio a motorizada de la provincia, sino también los patrulleros que tienen que ver con el comando radioeléctrico, además de las fuerzas especiales que tiene la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que se trata de las TOE, varias camionetas de las TOE están formando parte de este operativo, y acompañando esta importante caravana que ya está rumbo a Piñero. Bien, perfecto. Están saliendo de allí, entonces confirmamos, vía terrestre es el traslado a la cárcel de Piñero, y es acompañado por efectivos en un operativo aéreo también. Veíamos el otro helicóptero que va a acompañar entonces el traslado. Exactamente. El otro helicóptero que levantó vuelo para que éste pudiese aterrizar, acaba de surcar el cielo rosarino siguiendo a esta caravana que, indudablemente, por donde se dirige el colectivo, está haciendo su retirada de la ciudad, del ejido urbano, por el acceso sur. Exactamente. Bien, bueno, vamos a seguir ampliando acerca de todos los detalles. Lo indicábamos, había despegado hace una hora aproximadamente desde Buenos Aires, el traslado se hizo a cargo de las fuerzas federales. Aquí estamos viendo a través de las cámaras de monitoreo que tenemos frente a las instalaciones de Canal 5 todo el operativo que ya se está desplazando, como vos decías, Martín, por acceso sur. Son varios vehículos de fuerzas federales que están acompañando el traslado decenas de efectivos que fueron dispuestos para este traslado. Recordemos que la jefatura cuenta con un helipuerto, pero las fuerzas federales decidieron directamente realizar el descenso en un ámbito federal como es la Prefectura Naval Argentina. El helipuerto que está ubicado a pocos metros del Monumento Nacional a la Bandera, lugar que solemos ver cuando llegan las autoridades presidenciales cada 20 de junio, ¿no? Estamos hablando del mismo predio. Este fue utilizado entonces para realizar el descenso del traslado de este hombre prófugo de la justicia desde hace más de tres años, uno de los últimos canteros que quedaba por detener, aunque, bueno, seguramente la indagatoria de este hombre en el día de mañana disparará más investigaciones y tal vez más nombres. Bueno, Martín, nos mantenemos en contacto. Sabemos que ya se dispuso, ya partió el operativo hacia Piñero, así que estaremos ampliando sobre eso con toda la información. Muchas gracias. Perfecto, hasta luego. Hasta luego.